A veces no nos damos cuenta, muchas personas, que a veces se tiene la bendición de frente y muchos no la pueden ver, porque están ocupados en sus pecados, en el solo yo, sin pensar en nadie a su alrededor, o en los que están en su camino. En una vida pendiente a una vida llena de derroches. A veces no apreciamos las bendiciones que pueden llegar a nuestra vida sin pensar que más adelante vamos a anhelar eso que tanto dentro de nosotros queríamos. A veces no nos damos cuenta, muchas veces lo he dicho de las cosas que hemos pedido y cuando nos llega, no sabemos qué hacer con ella o con ellos o con lo que sea, sea objeto o persona. Porque estamos tan enfocados en una vida de divertinaje que quizás en el momento lo disfrutas, pero luego después te das cuenta que eso no es lo importante y tan divertido. A veces no sabemos sobrellevar las situaciones. Damos la espalda a muchas cosas que son tan importantes y las cambiamos por otra menos importante. aún nosotros sabiendo la espalda a mucha olvidada...